El Congreso del Estado, empresarios y autoridades de los tres niveles de gobierno confluyen en el foro para la reforma de la ley de alcoholes. El Congreso del Estado sesionará este jueves en Salinas para conmemorar el primer Congreso Constituyente de la República. La planta de transmisiones de General Motors registra un avance del 70%. Solo el 3% de profesionistas egresados acceden a posgrados por deficiente preparación de maestros. Rechaza el diputado Eduardo Chávez Aguilar que tenga a sus familiares en la nómina del Congreso local. Alberto Rojo Zabaleta levanta la mano. Quiere ser el presidente del Comité Municipal del PRI en la capital. Alerta Protección Civil sobre altas temperaturas y recomienda restringir actividades físicas a la intemperie. Esta noche la selección mexicana de fútbol entra en actividad en contra del representativo de Perú.